Bienvenidos a nuestro nuevo ciclo de actividades. En esta oportunidad el contenido está denominado Bolívar, líder de la independencia. Como bien es sabido, Bolívar es considerado líder de nuestra independencia por las obvias razones mencionadas anteriormente. En esta oportunidad se va a mencionar sobre el manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica, acontecimientos importantes para esta época. En el manifiesto de Cartagena Bolívar plantea las siguientes cuestiones. Primero, la Granada debería ser causa común con Venezuela en la lucha por la independencia. Segundo, el gobierno que se establecería en Venezuela una vez liberada debía centralizar todos los recursos y actuar con la mayor energía contra sus enemigos. Y por último, el fracaso de 1812 debía servir de elección a los gobiernos hispanoamericanos y decidir la ayuda de Nueva Granada y resguardo de su propia seguridad. Dentro del manifiesto de Cartagena acabo de estudiar los aspectos más importantes que se dividieron en ella. Los cuales son, primero, las ideas de Bolívar respecto a las formas y naturaleza del gobierno que convenía a los países hispanoamericanos. Las causas del fracaso de la Primera República, otra fue la necesidad de la ayuda militar de la Nueva Granada y por último, las condiciones favorables para iniciar la campaña de 1813. Estas campañas fueron la Campaña de Oriente y la Campaña de Mirables. La Campaña de Oriente, a comienzos de 1813, se reanudó la guerra con la invasión de Oriente por un grupo de patriotas que habían emigrado a raíz de la capitulación de Miranda. Entre ellos se encuentran Santiago Mariño, Francisco Azcúe, Manuel Pia, Aldo Valdés, entre otros. Y reunidos en el islo de Chacachachare, entre Pari y Trinidad, que se comprometieron a invadir a Venezuela. Mientras que la Campaña de Mirables, exiliados en la Nueva Granada, después de la capitulación de 1812, Bolívar se entregó de lleno a la tarea de conseguir ayuda para invadir a Venezuela. Después de prestar servicios y participar en varias campañas en el vecino país, Cartagena, Santa Marta y Pampola, obtuvo la ayuda del gobierno de la Nueva Granada. E invadió por San Antonio del Táchira a comienzos de marzo de 1813. La campaña se completó con todo éxito en cinco meses, Bolívar secundado por José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, Atanasio y otros patriotas venezolanos. Mientras que la proclama o decreto de guerra-muerte era sin duda alguna un recurso supremo para inculcar a los venezolanos conciencia de patria, separar los dos campos, España y Venezuela, y aislar a las realistas del pueblo, demagóicos de los caudillos españoles. Los fines que perseguía el libertador con esta proclama eran de elevado patriotismo. Además, se proponía responder con la mayor energía al engaño y a las crueldades cometidas por los realistas y establecer con él la mayor firmeza de un gobierno republicano. Por último, se dio la carta de Jamaica. El libertador, una vez en el exilio, vivía entonces los peores momentos de su azorosa vida política. Sin embargo, no perdió ni un momento la voluntad de continuar la lucha ni la seguridad del triunfo definitivo. De los escritos dejados por el libertador durante su exilio en Jamaica, ninguno es tan importante ni de tanta trascendencia como su carta de fecha 6 de septiembre de 1815, conocida con el nombre de Carta de Jamaica.